Acá estamos y hace más de un mes que estamos en la tarea de colocación de cerámica en todos los departamentos del edificio. Todo cerámica, cocina y sacar y poner. O sea, viene un grupo de chicos sacando, tapando y los tres albañiles que tienen la universidad se dedican a colocar. O sea, calculamos que es uno, tres departamentos, cuatro por día estamos terminando. O sea, vamos bastante avanzando y colaboramos entre todos. O sea, si terminó uno y el otro le falta y vamos y le ayudamos y así estamos trabajando. Por eso estamos saliendo a flote, digamos, porque creo que teníamos calculado para octubre que teníamos que terminar todos los departamentos y creo, creo que para septiembre creo que tiene que quedar listo. Creo que nos quedan como 20 todavía, pero vamos a full, vamos a full.